El Paraná Creciendo noche y día sin parar Ranchado barranca tronco se llevará Con viento y agua cero el Paraná Mi rancho hasta la cumbrera ya se ha nevado Ni el ceibo ni el aroma tienen flor Estaba triste la tarde cuando me fui Cantó su dulce queja el Cherutil Por el río navegando la canoa va cargada Redes, palos, aparejos lo salve de la ranchada Por el río volveré a Santa Fe El agua vino bramando pobre que dé Ni rancho ni cobija es de tener No me han de sacar del pago donde nací Peleando a la corriente de vivir El cielo ya está limpiando Vuela el Chajal Calandrias y Crestudos cantan ya Hacia de llegar el día en que volveré A levantar mi rancho en Santa Fe Por el río navegando la canoa va cargada Redes, palos, aparejos, los albe de la ranchada Por el río volveré a Santa Fe Por el río navegando la canoa va cargada Redes, palos, aparejos, los albe de la ranchada Por el río volveré a Santa Fe Redes, palos, aparejos, los albe de la ranchada